Hola, yo soy Ejian, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar viendo otra aplicación para ganar dinero probando aplicaciones Cabe de recalcar que este método se puede usar en conjunto con los otros que les he enseñado No importa, de hecho es mejor, así no nada más ganan con una sola aplicación, sino ganan con varias Y no nada más ganan, por ejemplo, un dólar con una aplicación, sino ganan un dólar con cada aplicación que usen Así que si quieren pueden usar los otros métodos, aquí les voy a dejar algún link para que vayan O también en la descripción para los que estén viendo desde algún móvil, va a estar el link a ese video Y bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir Safari y vamos a introducir la página de appnana.com Y nos va a aparecer esta página, de hecho aquí podemos ver algunas de las recompensas que nos van a dar al probar aplicaciones Y lo bueno de esta aplicación es que nos van a dar puntos simplemente por entrar y revisar si hay aplicaciones disponibles para descargar Así que si no, no es como las otras que tienes que estar esperando a que salgan aplicaciones para probar Simplemente con entrar y revisar nos dan puntos Y bueno, lo primero que vamos a querer hacer es instalar, hasta arriba nos va a aparecer un banner que dice instalar Y si le tocamos nos va a preguntar que si queremos instalar, le vamos a dar que si, que si queremos instalar Vamos a esperar un poquito, eso que nos instala es simplemente para que esta aplicación detecte que estamos probando las aplicaciones que descargamos Ahora si ustedes ven que no hace nada, se pueden salir con el botón de home y aquí se puede ver, si lo acercamos Como ya nos instaló la aplicación de appnana Y lo siguiente que vamos a querer hacer es abrir la aplicación Aquí nos va a decir el iPhone que es una aplicación descargada de internet Que si queremos confiar o no, le vamos a decir que si Porque es bastante segura esta aplicación Y aquí ya está abierta la aplicación de appnana Lo siguiente que vamos a querer hacer es hacer un usuario Vamos a darle en registrar Por ejemplo, yo voy a poner mis datos Ahí le di registro Y aquí nos va a decir Importante asegúrate de que el email es correcto Si no, no recibirás el código de recompensa Le vas a decir que si, que si está bien el correo Nos va a decir que hemos recibido 10 mil nanas Simplemente por registrar no le vas a dar aceptar Y también cada día nos van a dar nanas Por ejemplo, las nanas de hoy son 400 Así que ya tenemos 10 mil 400 nanas Por ejemplo, vamos a ver cuánto necesitamos para juntar algo para canjear Por ejemplo, para Paypal 5 dólares nos cuestan 90 mil nanas Y por ejemplo, ahorita hoy en un solo día Simplemente sin hacer nada ya tenemos 10 mil 400 nanas Así que no creo que sea difícil juntar esas 90 mil nanas Y algo que está muy bueno en esta aplicación también Es que no también no necesitas estar descargando aplicaciones No también puedes compartir tu código En mi caso es este que es E8008896 Ese es mi código Y lo bueno de esto es que pueden escribir el código de sus amigos Aquí donde dice ganar nana Hasta abajo en medio Aquí pueden escribir los códigos de sus amigos No nada más pueden escribir un solo código Sino también varios códigos Así que dejen ustedes sus códigos aquí en los comentarios Aquí abajo Con su código para que todos agreguemos ese código Si nosotros escribimos un código Nos va a dar 2500 nanas por código a cada uno O sea, tú que lo estás escribiendo Y yo que lo estoy compartiendo Me va a dar 2500 nanas cada uno Ya saben, pueden escribir más de un código de una persona Por ejemplo, puedes irte aquí abajo a los comentarios Y escribir todos los códigos de los comentarios Y vas a ganar nanas Simplemente es copiar y pegar Súper fácil Yo digo que es súper fácil Yo lo voy a hacer Cada vez que alguien de ustedes escriba su código aquí en los comentarios Yo lo voy a agregar a mi app nana Para que me den puntos Así que todos ganamos en esta app nanas Aquí con gana nanas En medio también pueden probar aplicaciones Que no te dicen cuál es Nada más te dice súper ofertas Oferta 1, oferta 2, todo eso Puedes ver no nada más No nada más puedes descargar aplicaciones y probarlas Sino también ver videos Por ejemplo, aquí lo voy a picar en video Y como pueden ver si está reproduciendo un video Yo cuando acabe de ver el video Me va a dar nanas Digo, no tienen que estar viendo el video Esto lo pueden hacer, no sé Mientras están estudiando Mientras están trabajando Ponen ahí un video Cuando se den cuenta que ya se terminó Pues ponen otro video Y con eso Me dio 5 nanas por video nada más Yo digo que La onda está en compartir nuestro código Es como vamos a ganar dinero más rápido Por ejemplo, aquí Nos está dando una súper oferta app nana Nos está dando Casi un millón de nanas Por hacer algo Digo, ha de ser un concurso No creo que Que me den un millón de nanas A cada uno Y bueno, pues ahí Ustedes piquenle A la aplicación de app nana Seguramente Vamos a ganar mucho dinero Si nos compartimos nuestros códigos Y los escribimos Así que ya saben Compartan el mío Escríbanos en los comentarios Y dejen el video Mismo en los comentarios Para que Hagamos como que Una máquina de dinero ¿No? Así que yo soy Ejian Ya saben Dejen ahí todo Suscríbanse Nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video.